El jardín de las delicias del bosco Veo la cima por encima de las sombras del bosque El sol se esconde, septiembre de nuevo viene a buscarme Y yo como un niño que odia la vuelta al cole Que tiemblen, ya no tengo ganas de justificarme Perderme ha sido la única forma de encontrarme Y ahora vengo con el junior, con mi vial y voy a sangre Por mi hermana, por mi padre y por la virgen del Carmen Superadme, y no en visita ni like Sino en la rabia que me gasto pa' tirar o punchlines Pides que no tenga ambición, pero tengo el mundo en la palma Y no hay volcán alrededor para quemar mi alma No le doy a los canudos, pero me dejo el pecho En cada texto las he pasado putas, pero ya está hecho Que cabecita la mía, que se encogía por la opinión de la mayoría Y nunca estaréis satisfechos He tocado el techo incluso en la derrota Y he probado la amargura de una victoria sin ti, bitch He hecho cosas que nunca imaginarías Por la imagen que han formado habladurías sobre mí Y aún así, he encontrado lo que la verdad esconde Dejao de preguntar el cuándo, ya solo digo dónde Muchos años con el peso en mis hombros Y pese a ello han salido flores de entre tantos escombros Y sigo arriba, un pibón en tanga dentro de mi cama Que me dice que me ama y yo pensando en la siguiente rima Me han clavado en el corazón mil espadas Pero la música me salva, es imposible que algo me deprima No gastes saliva hablando de mi nombre Y si la gastas pues que sea con tu frente en mi barriga Hombre, del barrio a la mansión sin decir nada Carcajadas valen menos que las cajas en el counter No sé qué coño lleva eso pero ponme Dos dedos con dos de hielo que pierda el norte Pa' olvidarme de este mundo inerte Y si no que por lo menos lo soporte Te faltas eso pa' entender lo que expreso Mi rap me expreso en una estrofa te comprimo universos Antes eras mi enemigo y ahora estoy como el queso Curado de la nostalgia de pensar en tus besos Yo Mira lo lejos mientras se pone el sol Ya se fueron las nubes y me olvidé de tu voz Cuántas veces me dijiste que no Cuántas veces me dijiste que esto era lo mejor Y ahora miras atrás pero yo ya no estoy Y ahora quieres hablar cuando me voy Todo lo que hicimos no importa más No, 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 no Me clavaste tu espina y el dolor no se va Inocente como un niño nunca tuve maldad Apreciaste mis consejos y luego echaste a volar Y yo tragándome todo por no verte llorar Ya no estamos tan cerca, no sé cómo te va Espero una respuesta y me dejaste sin nada Tú pensame en otro y yo loco por verte La pena que cargo me ha quitado la suerte Y puede que a veces sea complicado Puede que a veces no te sientas a mi lado Pero la vida me cambia cuando no te tengo Y es por eso que ya no solemos vernos No sé nada de tu día más Lo único que sé es que todo tiene su final Y el nuestro no fue bonito No, 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 no Ya no sé de ti, ya no sé de ti, ya no sé de ti, no, no Míralo lejos mientras se pone el sol, ya se fueron las nubes y me olvidé de tu voz ¿Cuántas veces me dijiste que no? ¿Cuántas veces me dijiste que esto era lo mejor? Y ahora miras atrás, pero yo ya no estoy, y ahora quieres hablar cuando me voy Todo lo que hicimos no importa más, no, 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 no ¿Cuántas veces me dijiste que esto era lo mejor? Gracias Gracias